Un mostancito pa' pasear, quemó llanta en el boulevard Que al parecer ya está contento En media calle estacionado Puertas abiertas ambientado Y un grito al viento se escuchó Y a la música les oyó Como si no exista el mañana Ya no sé cuál es la razón Y hasta hace que nata llegó También tiré unas vacas verdes En su pantalón En su pantalón